Y que onda amigos de YouTube, aquí su amigo YoriGamer072 trayéndoles un mod para su Minecraft Poké de edición 0.10.5 Bueno, ese mod trata, como lo vieron en el título del vídeo dice que del mod Godzilla para su Minecraft Bueno, vamos a ver, como instalamos este mod muy fácil le damos al almacenamiento local le damos a la carpeta donde lo tengan descargado lo dejaré aquí en la descripción, recuerdenlo yo lo tengo en mi favorito, así que vamos a instalar estos dos mods o sea, si lo ponen acá y ya estarían instalados este mod requiere una textura, recuérdalo así que nos vamos a la carpeta donde tengas descargado todo eso nos vamos a mi favorito y descargamos la textura bueno, ya va a estar ahí por defecto ahora, en este es el mod de Tatumani Items o sea, que es el que ya les cerré bien anteriormente en mis vídeos pero te lo dejo aquí en mi vídeo en la descripción para que te lo descargues completamente gratis bueno, aquí está el mod vamos a hacer de día denme un segundito ya es de día, como vemos aquí estoy en la set de Butch y primero aquí en el Tatumani Items nos aparece un disco este disco es el Spawn del Spawn, algo así del Godzilla esta espada acá le quita vida a los mobs así como quita 10 corazones, creo o más o sea, que ningún mob sobrevive a su ataque o sea, creo que el Enderman o sea, ni el Enderman sobrevive este es el Godzilla como vemos acá o sea, que chingadera está muy cabrón este este Godzilla está muy chido jajaja ay, está chido, eh ah, que pequeño que buh a ver y creo que tiene más de vida o no sé cuánta vida tiene está basado en un Silverfish el Silverfish es este de acá ahí como lo oyen este es el Silverfish ahí está y si atacamos a uno todos nos van a atacar oh, espérate no, Enderman, tú no ahí está todos nos van a atacar y el Godzilla se vería muy chido en un mapa de de esos de de ciudades así que ataca a los alienitos y ajá ahí está muy chido este mod se los dejo en la descripción ya saben, como siempre y nada más le hacía reviem a este mod ¿qué onda con ese? está bien nada más le hacía reviem ya déjenme en paz malditos lo voy a quemar ¿qué onda con este inventario? ¿está bugueado? o sea, quiero un encendedor ok ahí está quemense malditos muéranse vivos muéranse vivos bueno recuerda que si te gustó el mod le des like al video y que te suscribas a este canal por favor y tu amigo Yorigamer072 se va adiós adiós